Ah, mire, somos del Censo Nacional, ¿te me permite entrar para hacerle una preguntita? Yo espero que sea para ver, que no sea para hacer factura a uno. Porque como tú comprenderás, yo ni siquiera me he cepillado. Tú me sorprendiste a mí. Yo iba para el baño ahora mismo. Te ayúdame ahí, mija, tú ves, mira, a ver, que a ti se te ve que tú eres una muchacha buena. Ponlo todo de menos para que me ayude, me entre algo. Mientras tanto hacemos allá afuera porque el baño aquí adentro está en construcción, pero yo tengo una letrinita ahí que voy de vez en cuando. A ver, que me da mi necesidad. ¿Cuánto le pagan a usted por el censo? Yo quería ver si usted me conseguía un huequito por ahí que yo pueda salir con usted a censo de por ahí. No, aquí además pagan 3,000 pesos, mija, diario. ¿3,000 pesos? Pero para yo ver 3,000 pesos, tienes que pasarme 3 meses a mí por encima. Buen día, señora, le hablamos, somos del Censo Nacional, el cual vamos a hacerle unas preguntitas breves que usted cree. Buen día. Ah, sí, sí, eso supe que iban a censo. Estoy teniendo aquí estas ropitas porque se me va la luz. Después prétenme esos palitos, a favor, para que yo pueda terminar rápido aquí. Lo hallamos para allá adentro para que usted me haga la preguntita. Esos palitos que están ahí. No, mi amor, mira, eso es de una vez. Lo que pasa es que yo no puedo pararme, mi amor, porque después se me va la luz. Usted va a durar mucho haciendo esa pregunta. No, pero ven, pase, ven. Gracias. Venga, venga, pase. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, disculpe que le haya tomado el tiempo. Lo que pasa es que hoy no tocó por esta zona. Imagínate. Hay que salir de esto ya, pues ya. Imagínate también esto. Son preguntas fáciles y rápidas. ¿Cuál es su nombre, señora? María del Carmen. Ok. ¿Estás casada? Me divorcié recientemente. ¿Cuántos hijos usted tiene? No tengo. Ah, no tiene. Entonces, ¿usted vive sola aquí? No, aquí vivimos. Pero no son hijos míos. Pero son parte de la familia, o sea. Sí, somos familia. Lo puedo poner aquí como el conteo y eso. Claro que sí. Aunque ellos tienen su casa todo, pero viven más aquí que allá. ¿Y cuánto es lo que entra mensualmente aquí, sueldo, trabajo? No, mija, aquí no entra nada, porque imagínate, yo no tengo marido. Entonces, a veces que yo hago lavadito y cosas así, pero no es un sueldo fijo, tú ves. Eso es a veces. Pero deme más o menos un aproximado, porque necesito llenar esa casilla. O ponga mil pesos ahí por mí. ¿Mil pesos? Ajá. ¿Para ocho personas? Lamentablemente, caso te ve. Póngame ahí una nota de que yo necesito ayuda del gobierno. ¿Y cuántos años usted tiene? Veinticinco. ¿Venticinco? ¿Y usted quiere ayuda del gobierno? Usted está grande y gordo y colorado, fácil de trabajar. Lo que pasa, ustedes, esos son sobrinos míos que yo los cuido, pero la mamá no me pagan bien y yo necesito, ustedes. Ah, no, pero entreguéselo a cada uno a su mamá, porque yo me imagino que están muy saludables y fácil de trabajar, porque de que ayuda del gobierno, ay Dios mío. Y esta casa es aquí, ¿y esta casa es aquí la propia? ¿Propia? ¿Propia? Ah, pues, menos tiene su casita, suya. Es mi mamá. Por eso es que le digo que yo vivo aquí a Arrimar, yo tengo que cuidar a esos muchachos obligados, porque si no los cuido, dígame. ¿A dónde voy yo a parar? Bueno, está difícil. ¿No lo voy a ir? ¿Cómo que se quema? Ay, se me quema la carne. Dios mío, la verdad que este censo, mi amor, no ve cosas, si gente, eso es intésito. Ay, escúchame, que se me estaba quemando la carne. Bueno, y entonces, una pregunta, ¿cuánto le pagan a usted por el censo? Pues yo quería ver si usted me conseguía un huequito por ahí, que yo pueda salir con usted a censo de por ahí. No, aquí además pagan 3 mil pesos, mija, diario. ¿3 mil pesos? Pero para llevar 3 mil pesos, tienen que pasarme 3 meses a mí por encima, mi amor. No, mija, que ya estamos en exceso. Es más, dejaron dos o tres, mi amor, porque no cabíamos. Déjeme decirle, ya terminamos el censo, doña. ¿Ya está rápido? Sí, sí. Anda, bueno, pues nada. Yo pensé que me iban a preguntar más cosas, que si yo tenía el Bonogá, el Bonolú, o algo así, pero imagínense. Pero si usted le entra a mi peso mensual aquí, va a tener el Bonogá, el Bonolú. Y cuando, además, eso son para ser personas necesitadas, mayores, que no tengan cómo trabajar, ni tengan algún tipo de capacidad, pero usted está grande y colorado, tiene la mano, los pies y todo, para irse a trabajar, mi doña, para hacer buenas tardes. ¿Y entonces, para qué que hacen el trapueste mensuales? ¿Para qué que lo hacen? Le digo a ti, le voy a salir ni la puerta, le hago. ¡Buenos días! ¡Hola, hay gente! ¡Buen día! ¿Quién es? Doña. Ah, mire, somos del censo nacional. ¿Te me permite entrar para hacerle una preguntita? ¿De censo? Sí. Bueno, yo espero que sea para ver, que no sea para hacerle factura a uno. Pasa. Gracias, me doy. Pasa. Tiene que ser breve, cariño, porque como tú comprenderás, yo ni siquiera me he cepillado. Tú me sorprendiste a mí. Yo iba para el baño ahora mismo. No, no hay problema, es breve. Dale para allá. ¿Cuál es su nombre, señora? Esmeralda. ¿Usted casada, soltera, divorciada? Soltera. ¿Y la casa propia, alquilada? Alquilada. Ok. ¿Y cuántos hijos usted tiene? Tengo seis. ¿Seis hijos que usted lo parió? Seis, seis, que yo parí. Ah, ¿y viven aquí con usted? Sí, claro, conmigo. ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa? Dos. ¿Pas seis, siete, con dos? Sí, siete. Yo duermo en mi habitación y yo duermo en allá. Hay dos camas ahí y se las reparten, dos camarotas. Entonces, otra pregunta. ¿Cuánto recibe usted mensualmente? Bueno, yo recibo una cuanta pensioncita porque cada muchacho de estos tiene su papá. Ah. Tú ves. Entonces, por dos me pasan seis mil cada uno. Otro me pasa cinco. Las otras son de cuatro y pico, de cuatro y medio. Ah, entonces cada uno es de un papá diferente. Sí, tiene un papá diferente. Claro, hay uno que su papá es un general. Yo era el amante de ese general. Pero él me votó porque yo le hacía mucho show. Y la mujer se dio cuenta. Tengo que salir de mí. Oh, qué. Otra preguntita, mi doña. ¿Aquí hay acanterillado o letrina? ¿Y por qué te hacen esa pregunta? Hasta eso le hacen el conteo a uno de los que uno bota de adentro. Eh, discúlpeme señora. Lo que pasa es que yo tengo que hacerle esta pregunta ya que me la exigen aquí en el formulario. Bueno, eh, mientras tanto hacemos allá afuera porque el baño aquí adentro está en construcción. Pero yo tengo una letrinita ahí que voy de vez en cuando. A ver que nada me necesita. Yo escucho como agua cayendo. ¿Usted es la que desperdicia el agua? No, aquí no se desperdicia agua. Aquí no. Yo escucho como una llave. Bueno, yo no sé. Estos son los muchachos que están en radio o están haciendo algo, fregando, no sé. Entonces, nada señora. Creo que no tenemos más preguntas. ¿Ustedes tienen algo que decir o...? Nada, que yo espero que me den una ayudita y que tú pongas ahí. Que pronto vamos a hacer ocho aquí porque yo tengo un enamoradito ahí. Tú sabes. Que prontamente me va a pagar la casa. Pero como quiera que sea, si van a dar algo, ponme ahí. ¿Oíste? Ponme ahí. ¿Y tú te pretendes salir embarazada de esta altura o de su edad? No, mi amor. Salí embarazada no, pero un enamoradito. Un enamoradito para que me mantenga, para que me ayude con los gatos de la casa. Porque ya hay uno mayor y pronto me lo van a quitar la pensión. Ah, bueno. Ya tú sabes. Pues, nada, goña. ¿Más se vuelve? Ayúdame. Ok. Si van a dar algo, que me vente. Ok. La tarjeta para todo. Ok. Doña, buenas tardes. Buena. Le hablamos del centro nacional. ¿Puedo pasar? Entra, entre, entre. Ay, disculpe la molestia. No te preocupes, mija. Ven, entra. Ten cuidado con unos gatos, porque la gata parió ahí y no quiere salir del mueble. No, no hay problema. Son dos o tres preguntitas. Es rápido. No te preocupes, porque yo paro sola aquí. Ay, qué bueno, porque hay gente, mija, no tengo ni con quién hablar. Pues, la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre? Euclásia. 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 Euclásia Pérez. Euclásia Pérez. Euclásia Pérez. Entonces, mi doña, ¿usted es casada? Ay, mija, yo sé lo que yo sé. Yo soy casada. ¿Por qué ese marido mío lo que vive en el Meriego? Eso es calle arriba y calle abajo. Yo le dice, pero ponga casada, porque a veces viene y duerme aquí. Entonces, casada. ¿La casa es propia, alquilada, prestada? No, este rancho se lo prestundió del marido mío. Ok. Entonces, otra preguntita. ¿Usted tiene acaterillado o culaca? ¿O letrina? Sí, tenemos una letrina ahí afuera. ¿Por qué? ¿Usted quiere ir? No, no. Tranquila, gracias. Solo esos requisitos. Ah, no. Siéntate como su casta. Aquí yo no soy privona ni nada de esta cosa. ¿Y la luz? ¿De cuánto le duele? Ah, usted sabe. La luz hay un caso ahí, porque a nosotros no la pasan la luz. No pasan la luz. ¿Se la pasa? ¿Se la pasa? Sí. Usted sabe. Ajá. Pero no lo ponga ahí. No lo ponga ahí tú. O sea, ¿usted se coge la luz? Sí. Yo no. Yo estoy muy honrada. Es marido mío, que se ataca y miserable. Pero no lo ponga ahí. Sí. Porque eso es, no sé. Sí. Entonces, otra preguntita. ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo cuatro. Pero ponga tres. ¿Se le murió uno? Sí. Ay, mija. Yo ni sé cómo decir. Mira la más grande. No. La más grande. Me salió embarazada, muchachos. Menos de edad. Mira. No, pero ella está viva, mija. Ay. Esa. Esa. Esa está muerta para mí. Esa yo la voy a exceder. Esa que yo no la quiero en mi casa. Yo no quiero. Me metió a la pata. Yo no quiero. Mira, tú sabes con la necesidad de que uno tiene aquí. Para que ella venga a hacerme eso a mí. Y yo le pagaba su escuela de inglés y todo su cosa. Y ella me dice, mira lo que ha visto eso. Pero como quiera, mi doña. Mire. No la quiero aquí. Esa sinvergüenza. No quiero. No la quiero aquí. Esa mami está muerta. Sí. Ponga que se me murió. Ponga que se me murió. Porque yo sé que yo no la quiero. Oye, pero es que es un senso nacional. Yo no puedo poner una gente que si no está muerta. De que pone la muerta. Ay, mija. Que está muerta para mí. Que está muerta para mí. No me la ponga ahí. No me la ponga que la descederé. La descederé. No me la ponga ahí. Póngame otra pregunta mejor. No me hable más de ese hueco. Y se me va de la taza. Más boca. Me trae más boca para allá. Usted me gusta porque es que la muchacha no está muerta. Digo lo que usted quiera ahí. No me mencione esa. Ratera. Entonces, ¿cuánto entra aquí mensual de...? Ay, mija. Que yo ni te puedo calcular que lo que entra aquí. Y que lo que aquí entra. Mira. Tú tienes que ayudarme para que me de mi bono luz. Mi bono gas. Mi bono comida. Porque aquí no entra de nada. Es un sinvergüenza. Eso es lo que tiene mujer aquí, mujer allá. Y aquí. Mira aquí. Es la calamidad que estamos pasando aquí. Ponme ahí para que me de una ayudita. Aquí no entra nada. Mira. Estaban dando una tarjeta. Y llegaba todo el mundo. Y aquí no me dieron nada. Una fundita estaban regando de comida. Y tampoco me dieron nada. Yo no sé. ¿Usted más quiere que le de mi bonita? Ay, mija. Si no hay. Aquí no hay de nada. No puede hacer trabajo. Es un limpiadito. Ay, que yo no puedo, mija. ¿Y cómo? Tú me ves así a mí. Tú ves que yo boté eso. Pero es el becenizo que yo tengo. Porque aquí no hay ni por juguito. Yo no puedo. Mira. Esa pierna a mí se me inflama así. Yo no puedo ni caminar. Pero entonces bota ese marido que usted tiene. Porque eso es mujer y le gusta el que le boteca. Y también disculpa es que eso no está aquí, pero... Yo lo voy a dejar. Entonces tiene luz. Me dijo que luz no para. Entonces teléfonos, aire acondicionado. No, aquí no hay nada de eso, mija. Nada de eso, nada de eso. La rastrera a mí era que tenía un celularcito. Pero imagínate. A lo mejor de ahí era que ella hablaba con los novios. Ok, entonces... ¿Tiene algo más que decir? Porque creo que ya no tengo más preguntas. Ay, mija. Yo sé que... Mira, yo sé que eso... Pero para que me den una ayudita. Yo soy una mujer pobre. Mira las condiciones que yo vivo. Mira. Que me pongan una ayudita. Qué sé yo. Una pensióncita. Ay, yo no sé cualquier cosa. Tú que trabajas ahí. O un trabajito. En el gobierno. Ayúdame ahí, mija. Tú ves, mira, a ver. Que a ti se te ve que tú eres una muchacha buena. Ponlo todo de menos para que me ayude, me entre algo. Mire, doña. Usted me dijo. Pero de esta falta de un psicólogo. Con todo y familia. Yo les recomiendo que visite un psicólogo más cercano. Gratis. Que hay siempre en el hospital. Porque usted necesita urgentemente. Junto y familia. Y a temario lléveselo para allá. Porque no, yo no vine a eso. Yo no tengo cara de psicóloga. Me disculpa. Mírala. Mandándome para el psicólogo. Gratis. Pero la fundita de comida. La agarran y se la llevan. Y no la llevan a los barrios pobres. Donde se necesita. Pero a mí está bueno. Pues déjame entrar esa gente aquí. ¿Para qué me van a censar? Si no me van a dar nada. Pero es verdad que yo me pongo de mojiganga, sí. Por fin salí del barrio. Ahora voy a ir para la casa de gente rica. Ay Dios mío. Aquí me van a dar mi desayunito. Buenos días señora. Buenos días. Gracias por recibirnos. Somos del Censo Nacional. Claro que sí. Si usted está ahí por favor. Cuénteme. Todo bien. Aquí con calor. No, yo me imagino que ustedes han tenido que pasar por muchos lados. Cuénteme cómo le ha ido. Imagínese. No es fácil porque hay personas de todo tipo. Pero le voy a hacer las preguntitas. Son básicamente algunas, dos o tres preguntas. Claro que sí. Entonces. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luz Gómez. Ok. ¿Vive más personas como usted aquí? Claro que sí. ¿Viste casada? Sí. Ok. Tengo dos niños. Ah, dos. Ah, bueno. Qué bien. ¿Y va a tener mayo? No. 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 No es porque la pregunta lo dice ella. Es para, para llenar requisitos. Ok. Ok. ¿Y cuánto es el sueldo que gana aquí en general? Que entra mensualmente. No, entre mi esposa y yo ganamos 350 mil pesos. ¿Qué? 350 mil pesos. 350 mil. 350 mil pesos. Pero venga acá. ¿Y cuál? ¿Por qué le impresiona? Pero con razón que ustedes los ricos tienen dinero. Porque imagínense. Dos muchachitos. Y ganando 350 mil pesos. Porque ustedes se los echan todos los huesillos, mi amor. Porque yo vengo del barrio. Mi amor es mínimo de seis muchachos que tienen. Sí. Eh. ¿Qué sexo son los hijos suyos? Una hembra y un barrio. Entonces. ¿Tienen más propiedades? Eh. Sí. Tenemos unas propiedades. Eh. ¿Cuántas propiedades? Pero venga acá. Yo dije. A mí me encantaría ver. Porque es que... No. Eso es confidencial, señora. No puede verlo. Eso está ahí escrito. Nosotros tenemos tres propiedades. También te tengo que decir qué tipo de propiedades tenemos. Le va a sobrar uno entonces porque me tengo dos hijos. Y eso lo dice ahí. Usted sea atrevida, eh. Ay. Que se me vea. Eh. Usted tiene un... Yo tengo calor, eh. Tú me voy a dejar. No, claro. Yo me imagino que tiene que tener sexo. Usted tiene como un... Un vasito de agua por ahí. Sí, claro, claro. No se preocupe. Eso es nada. Ay. Me le puede echar un limoncito y una suquita. Eso te la jaja. Pero, ¿en serio? Eh. Y a ustedes lo entrenan como para que sean así en el sexo. Claro. Yo duré tres meses entrenándome. Usted no sabe. Y la lucha que yo cojo aquí con la gente mal hablar. Y a mí lo que me dan tres mil pesitos por este sexo, déjeme decir. No, imagínese. Y usted... Me imagino. Pero no se preocupe. Déjeme buscarle el agua. Verá que la gente son... Bueno, mírame. ¿Cuánto valdrá eso? Eso es una pisa. Yo comí esto en el barrio. Nada más con eso, duro yo un mes comiendo. Es igual que la gente rica son lo más. No más quieren estar aparentando. Humillando a uno. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Que ella me dé un vasito de... de jugo. Con este calor. Yo pensando que no nadie le salió. Mire, apenas el agua le pude traer. ¿Agua? Claro que sí. Pero la verdad por eso es que ustedes los ricos tienen cuatro. Mi amor, por miserable. Porque usted no podía echarle una suquita y un limosito a eso. Mire, hasta este momento le tolero su falta de respeto. Usted aquí no vino a censar mi casa. Usted aquí vino a indagar a mi vida personal. Es más, y deme el agua. Venga. Oigan, yo soy gestora de recursos humanos. Y yo sé lo que conlleva un censo. Y soy una persona muy profesional. Y profesionalismo es lo último que usted ha tenido aquí. Así que me hace el favor y se retira de mi casa. Los ricos son los perros que los pobres. Pero Dios mío, ¿eh? Por eso es que ya no se puede dejar entrar gente en tu casa. Dios mío, en vez de ser profesionales e investigar lo que tienen que hacer. Los que vienen a indagar a la casa de la gente. A ver qué tienen y qué no tienen. Dios mío. Ven. 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 File.